El que quiere bailar se levanta de la butaca y empezamos a bailar y a cantar porque acá está el santiagueño Iván Camaño, el responsable de la cortina musical con alma de Eva de todas las mañanas de 7.2. ¡Un aplauso! Mujer, cuando sentí la luz de tu palabra y tus fuerzas pa' seguir Mujer, yo descubrí un mundo de ideales donde brilla tu existir y una estrella lucrando tu nombre y un pelo gritando vamos a triunfar un lucero guiando el sendero de tu militancia sos la esencia con una conciencia que no se logre para mí serás una flor con el alma de Eva que habrá que cuidar como hoy le digo Mujer, cuando sentí la luz de tu palabra y tus fuerzas pa' seguir Mujer, yo descubrí un mundo de ideales donde brilla tu existir y una estrella y una estrella alumbrando tu nombre y un pelo gritando vamos a triunfar un lucero guiando el sendero de tu militancia sos la esencia con una conciencia que no se logre para mí serás una flor con el alma de Eva que todos sabremos que cuidar hoy le dí a mi ayer voy a comenzar tras que pude una vida nueva hoy le dí basta la indiferencia vamos a luchar por esta mujer por el alma de Eva hoy le dí A mi ayer de fe voy a comenzar una vida nueva, una vida nueva Hoy le digo a la fe de tristeza vamos a luchar por esa mujer con alma de Eva Hoy le digo a la fe de tristeza vamos a luchar por esa mujer con alma de Eva Con alma de Eva Luchar, 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 Luchar Santiago, raíz de leyendas y oscuros misterios Por donde se funde la tierra y el cielo Y en los laberintos de tus catecundas La noche celebra sus pactos secretos Adentro Adentro En la espesura En el mundo sediento El golpe de la hacha derrumba el silencio Por donde se funde la vida De intento y intento El hombre se vuelve astilla en el tiempo Bachero Bachero Si el ojo de la hacha se vuelve en tu pecho Déjalo que duerma tu silencio, Bachero Y se haga el milagro que por un momento Y se haga el milagro que por un momento Todos tus logros tú seas el riego Bachero Bachero Cuando a la mañana los pájaros hielos De la incertidumbre Levantan el vuelo Los niños no saben de los privilegios Y el hambre pregunta ¿A dónde está el cielo? Bachero Haciéndole frente A los cuatro vientos Tu hermano el quebracho Están enrojeciendo ¿Será por los golpes que arranca su sangre? ¿O acaso de ira por lo que está viendo? Bachero Bachero Si al fin de esta vida Está el sol un sueño Y todos los pobres iremos Para el cielo El menos queda El malo consuelo Que el golpe de la hacha haya vuelo a hacerlo, a hacerlo, a hacerlo. Gracias por ver el video.